Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Kylian Mbappé es la actualidad en estos momentos del mundo del deporte mundial. Y todos los aficionados al fútbol, no solamente del Madrid y del PSG, están a la espera de su decisión final. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina de las más importantes y las más cercanas al PSG, acaba de informar que Kylian Mbappé ya tiene decidido al 100% dónde va a jugar la próxima temporada. El nuevo club de Kylian Mbappé para la próxima campaña va a ser, atención, el PSG. La misma fuente asegura que la razón por el que Mbappé ha decidido renovar con su actual club, el PSG, ha sido una conversación reciente con una leyenda del deporte mundial que voy a desvelar en el próximo vídeo. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.